Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Duda para el canal Tío ¿Qué creéis que... Es fácil ¿Qué creéis, que es un casco de grima o para lo de las abejas? Es verdad Una de las dos cosas, ¿eh? Es de los de grima Esto detrás es de las abejas Mira las trampinas para abajo ¡Ah! ¡Qué bueno! Mirad, mirad, mirad Hola Ah, sí Madre mía, muchacho Madre mía, qué frío Mirad Madre mía ¿Pero qué tiene esto aquí? Mirad, un fuente ¿Un? Para atender el fuego Madre mía Mirad, chico, pedazo de barrita de vino O sea, fijaros A ver A ver Achú Esa coño Cuidado Vale, es una serie de un caballo, ¿vale? Anda Es una serie de un caballo, fijaros Todas las cosas que ya tiene aquí Madre mía, tío Es una falta, ¿eh? Mira el suelo Anda ¿Vamos a volver a la pared? Sí Mira, mira los utensilios Y tanto ya, pues, he hecho una mierda Y ahora las tacitas Una pasada, chicos ¿Vamos a volver a la pared? 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 ¡Gracias!